Señor, gracias por la vida, por este nuevo amanecer. Reconozco que nadie puede existir sin Ti. Tú lo eres todo. Eres Dios, el dueño de la vida. Hoy acudo a Ti para que me regales de Tu espíritu de vida, de Tu espíritu de amor, pues Tú me das el amor que transforma la vida. Dios de amor y misericordia, te pido que me ayudes a avanzar. Saca de mí las ideas negativas. Quiero ser más positivo, con ánimo de lucha y de salir adelante. Estoy seguro de sentir Tu presencia en mi vida, de saber que vivo para descubrir cuán grande es el amor que profesas por mí. Quiero que esta felicidad se convierta en mi estilo de vida. Porque sé que, a pesar de las dificultades, teniéndote a Ti, siempre puedo ser feliz. Mi Señor y mi Salvador, quiero ser libre de tantas cosas que en realidad me abruman y hasta me quitan la paz. Por eso, te pido que me ayudes a alejar de mi corazón todos los sentimientos negativos. Regálame Tu paz, Tu esperanza y Tus bendiciones. Toca mi corazón, pues estoy necesitado de Ti. Eres el único que puede llenarme y hacerme feliz. Tú me das el amor que transforma la vida. Fortalece mi voluntad, mi Padre Dios, para aprender a tomar las mejores decisiones, para saber cómo debo comportarme. Sé que sin Ti, todo es imposible. Comprendo que Tu presencia en mi vida es fundamental, aunque a veces me equivoco. Tú siempre sigues ahí. Dios, Tú que tienes un amor infinito, quiero pedirte que no tengas en cuenta mis pecados, sino que, movido por este inmenso amor, te pido que me regales una nueva oportunidad y me cubras con Tu inmensa misericordia. Te pido que me bendigas y limpies mi corazón. Estoy seguro que me escuchas y me abrazas. Dame fuerza, Señor, para seguir adelante, para que de Tu mano pueda alcanzar lo que me he propuesto en la vida. Gracias, Señor, por este amanecer. Gracias por permitirme estar vivo. Gracias por hacerme sentir amado, perdonado y, sobre todo, bendecido. Aquí estoy, delante de Ti, confiando en Tu poder maravilloso. Te abro mi corazón y te presento todas las necesidades que tengo. Gracias por que me escuchas y actúas en mi corazón. Siento que en este momento estás derramando todas las bendiciones que me hacen falta y que son importantes para mí, para seguir en la lucha. Te entrego todo lo que soy y te pido que me ayudes. Tú sabes cómo hacerlo y sabes qué es lo mejor para mí. Confío en Tu poder y en Tu misericordia y me levanto con decisión y amor a ser de este día el mejor. Gracias por amarme y por estar siempre dispuesto a ayudarme. Señor, conoces todos los miedos que hay en mi corazón y cómo ellos determinan mi actuar. Ayúdame a controlar esos miedos y a construir la vida de una manera distinta. Tú sabes que te amo y que creo que Tu poder es lo que necesito para ser feliz. Tú sabes que espero de Ti toda la ayuda necesaria para no dejarme vencer por las dificultades. Gracias por ayudarme dándome claridad en las decisiones que tengo que tomar, dándome fuerzas para no fallar ante los desafíos, serenidad para no desesperarme ante las adversidades y, sobre todo, alegría para saber descubrir Tu presencia en cada situación. Quisiera que abrieras el cielo y derramaras sobre mí todos Tus dones, pues estoy consciente que sólo contigo puedo salir adelante, sólo contigo puedo retomar el camino, porque cuando mis fuerzas se agotan, sé que las Tuyas intervendrán y me ayudarán a cambiar la realidad. Soy consciente de lo bella que es la vida y no quiero que ninguna tristeza sea más fuerte que mis deseos de ser y vivir día tras día feliz a Tu lado. Señor, te pido que nunca me dejes. Te amo y confío en que en este momento me estás bendiciendo. Amén. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a Ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de mi Dios? Las lágrimas son mi pan de noche y día, mientras todo el día me repiten ¿Dónde está Tu Dios? Recuerdo otros tiempos, mi alma desfallece de tristeza. ¿Cómo marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona las sobras de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuenen su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones.